Que yo creo que es reprobable y la sociedad, independientemente, insisto, tenga razón o no de hacer esa circunstancia, es un hecho ilícito, que es reprobable y que bueno, yo espero que la fiscalía, como consecuencia de una denuncia, actúe en ese sentido. ¿Se está dañando algo que se construye con el recurso de los duranguenses? Es público el recurso y yo creo que ahí lo habrá que analizar la fiscalía, si es un daño a la propiedad del Estado o la empresa va a interponer esta denuncia que supuestamente le va a entregar ayer en la tarde o hoy en la mañana.